Entre las ruinas de un monasterio Uuuuh Se abren las puertas del cementerio Uuuuh Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas, tumbas Ja, 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 ja Las calaveras salen bailando A las calacas de ojos chupados También las brujas salen bailando Con sus escobas a ritmo de mambo También los diablos salen bailando Con sus cuernotes y colas volando Entre las ruinas de un monasterio Uuuuh Uuuuh Se abren las puertas del cementerio Uuuuh Uuuuh Ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas, ja, 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 ja. También las brujas salen bailando, uu, uu, con sus escobas a ritmo de mambo, uu, uu. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas, ja, 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 ja. También los diablos salen bailando, uu, uu, con sus cuernotes y colas volando, uu, uu, uu. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas, ja, 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 ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, ja, ja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.